En el desierto de Karakum, a unos 240 kilómetros al norte de Ashgeibat, capital de Turkmenistán, se encuentra un cráter artificial de 69 metros de ancho y 30 metros de profundidad, que ha ardido ininterrumpidamente en llamas desde hace medio siglo. De acuerdo con especialistas, el Pozo de Darbasa o Puerta al Infierno fue creado accidentalmente en 1971 después de que un equipo de geólogos soviéticos realizaran trabajos de prospección de gas durante la perforación del desierto de Karakum, en un esfuerzo por recolectar petróleo. Al intentar perforar un segmento de tierra en la región central, la superficie colapsó y de las grietas surgió una nube invisible de gas natural. En un intento por evitar una catástrofe, los ingenieros decidieron prender fuego a los gases de metano para evaporarlos. Los soviéticos pensaron que las llamas se consumirían en unas semanas, pero el fuego sigue ardiendo después de 50 años y, por lo mismo, está dentro de la lista de «Las 101 maravillas del mundo» del libro The Lonely Planet. Desde hace años, el cráter en llamas se ha convertido en un destino turístico que atrae a miles de personas cada año. Sin embargo, el presidente de Turkmenistán ha amenazado múltiples veces con extinguir el fuego eterno debido a los daños ecológicos y problemas de salud que provoca en la región. ¡Suscríbete al canal!